Bien, vamos a continuar con la parte de lógica y vamos a continuar con las tablas de verdad. Ya habíamos visto la tabla de verdad de la implicación. Recordemos que una tabla de verdad nos da el resultado de operaciones lógicas y solamente para nosotros operaciones lógicas es entre enunciados, donde nuestros enunciados solamente pueden tener dos valores, o es un enunciado verdadero o es un enunciado falso. Entonces, bajo esta idea podemos construir las tablas de verdad a partir de todas las combinaciones de enunciados posibles. En este caso las ordenamos de esta manera, tradicionalmente se ponen así, podríamos escoger otra forma de ordenarlas, pero así coinciden con lo que se trabaja usualmente en matemáticas. Entonces, esta forma de hablar son todas las combinaciones de dos enunciados que podemos hacer, siempre y cuando los enunciados sean verdaderos y falsos solamente. Entonces puede ser verdadero y verdadero, verdadero y falso, falso y verdadero y falso y falso. Vimos que la implicación, que es una operación lógica, tenía como resultado que si dos son verdadero, el resultado es verdadero, si el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces esto tiene que ser falso. Si el primero es falso y el segundo es verdadero, esto tiene que ser verdadero. Y si ambos son falsos, también tiene que ser verdadero el resultado. Bajo esto empezamos a trabajar la idea de demostraciones en matemáticas, porque gracias a esto una demostración va a ser válida siempre y cuando repliquemos esta tabla que tenemos aquí. ¿Qué otras operaciones tenemos en cuanto a lógica? Bueno, tenemos operaciones que para aquellos que han trabajado en electrónica ya son muy conocidas, e incluso en programación tenemos una operación de I, que vamos a llamarle I lógico. Esto nada más lo digo para aquellos que han llevado programación, que hay un I de comparación, entonces este es el I lógico, esta es la operación de I lógico. Usualmente, ¿cómo se representa este I? Bueno, es con este símbolo. Después veremos que este símbolo lo podemos asociar con el símbolo de la intersección, y tiene su razón, la intersección de dos conjuntos vamos a ver que se define a partir de este I lógico. ¿De qué otra manera conocemos este operador lógico? También lo conocemos como el operador de conjunción. Después veremos que hay otro que es disyunción. Este va a ser conjunción, o también lo conocemos como I lógico. ¿Cómo funciona la tabla de verdad de este? Bueno, si nosotros tenemos un enunciado P y un enunciado Q, con todos los valores posibles, o sea, todas las combinaciones posibles, la operación de I igual requiere dos valores. Tomamos P y Q. De esta manera lo estamos leyendo. Y en este caso, ¿qué va a hacer? P y P nos va a dar verdadero. Verdadero y falso nos va a dar falso. Falso y verdadero nos va a dar falso. Y falso y falso nos va a dar falso. Entonces, para que una operación, o para que la operación lógica de I siempre nos dé verdadero, tanto el primero enunciado como el segundo tienen que ser verdaderos. Si alguno de los dos es falso, entonces en automático el resultado será falso. Y esto va a ser bastante importante cuando empecemos a hacer o tratar de construir tablas similares a la de la implicación. Entonces, el I lógico solamente es verdadero cuando los dos valores son verdaderos. Así como mencioné, tenemos el I lógico, tenemos el O lógico. Este lo representamos de esta manera y otra vez este símbolo lo podremos asociar después con el de la unión de conjuntos, que es nuestro interés. A este le vamos a llamar disyunción. ¿Cómo funciona la tabla de verdad de la disyunción? Otra vez coloco de esta manera todas las combinaciones que tenemos de dos enunciados. Como siempre les digo, el orden no importa realmente cómo pongamos las combinaciones, pero tradicionalmente se sigue este orden. Y entonces hacemos P o Q y ¿qué resultado nos va a dar? Verdadero o verdadero nos va a dar verdadero. Verdadero o falso nos va a volver a dar verdadero. Falso o verdadero nos va a dar verdadero. Y falso o falso será el único que nos dé falso. De esta manera la disyunción solamente nos va a dar falsa cuando los dos son falsos. Si en algún momento tenemos que uno es verdadero, uno de los dos enunciados es verdadero, entonces el resultado de la operación de O tendrá que ser verdadero. Y ahí hay que tener cuidado porque acabo de acentuar la O sin creer, porque en español tenemos otra forma de destacar este O lógico y tenemos otra operación que se conoce como O exclusivo. O exclusivo. En algunos lugares de programación, en algunos lenguajes de programación como tal, esto se le conoce como XOR, la X es de exclusive, OR. En español lo que hacemos para diferenciar el O de lo exclusivo es que el O exclusivo lo acentuamos. Vamos a utilizar el O y le vamos a poner una barra. Esto es de lo más común de utilizar como símbolo, pero no es algo que se tenga acordado de que tenga que ser así. De hecho, Julia, como que es un lenguaje de programación, utiliza este símbolo para hablar del O exclusivo. En otros lenguajes de programación se utiliza este otro símbolo, que se parece a LAND, solamente que este es un acento o una tilde, como lo queramos llamar. Entonces, en nuestro caso, el O exclusivo o disyunción exclusiva, ¿cómo funciona? Bueno, ¿por qué lleva la palabra exclusiva? Uno y uno, uno y cero, cero y uno, cero y cero. ¿Cuál es la diferencia con respecto al O? Cuando nosotros hacemos P o exclusivo Q, que de hecho en la mayoría de los casos solamente voy a escribir P o acento Q, en este caso va a ser falsa cuando sean iguales los enunciados. Si son distintos, va a ser verdadero. Entonces, en este caso, uno o exclusivo uno es cero, uno o exclusivo cero es uno, cero o exclusivo uno es uno, y cero o exclusivo cero nos da cero. La diferencia es que el primer elemento, que es uno o uno, difiere en el O exclusivo con respecto al O normal. Aquí la idea es que en el O lógico, cuando estemos haciendo enunciados de ese estilo, veremos que se pueden cumplir las dos condiciones, no hay ningún impedimento que lo haga. Pero en lo exclusivo, lo que nos dice es que solamente se debe cumplir una y solo una de las dos opciones que nosotros tengamos. Esto hace referencia a estas dos cosas que están aquí. Y van a ser bastante importantes. Entonces, en esencia, estas son las tablas de verdad de las operaciones más elementales que vamos a estar utilizando, y nos falta solamente una, que es, a diferencia de estas tres que hemos visto, esta solo evalúa un enunciado, que es la negación. La negación que nos dice, muchas veces representado con este símbolo, nos dice que si un enunciado es verdadero o falso, aquí solamente tenemos que evaluarlo en un solo enunciado. No se ocupan dos como en las tres operaciones anteriores. La negación del enunciado, pues simplemente será su valor opuesto. Entiéndase que el opuesto de uno va a ser cero y el opuesto de cero va a ser uno. Otra vez, esto en términos de conjuntos nos va a recordar a lo que es el complemento de un conjunto. Esto de lo exclusivo no lo mencioné, pero se le va a conocer como una unión disjunta. Nos va a dar una unión disjunta. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta de la negación. Bueno, no esta de o exclusiva. Entonces, la negación va a ser útil para nosotros. Es una operación que solamente toma un enunciado y nos devuelve el valor contrario. Bien, con estas operaciones ya podemos proceder a encontrar tablas de verdad similares a la implicación. La primera de ellas es la contraposición. Posición. Este tipo o esta operación es una operación combinada de la negación y la implicación. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros tenemos P y Q. Vale, 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Tenemos la tabla de la implicación, que es P implica Q. Que ya quedamos que vale 1, 0, 1, 1. Vale. ¿Cuál va a ser ahora la idea de la contraposición? La contraposición lo que hace es negar la tesis. Recordemos que la Q le estamos llamando tesis. Entonces, necesitamos negar la tesis. ¿Vale? Que sería no Q. Entonces, negar a Q es obtener los valores opuestos, que sería 0, 1, 0, 1. Y nos dice que eso nos tiene que implicar la negación de la tesis. O sea que necesitamos negar a la hipótesis. Perdón. Necesitamos negar a la hipótesis. Entonces, la negación de la hipótesis es 0, 0, 1, 1. ¿Vale? Y la contraposición es no Q implica no P. Entonces, hay que seguir la tabla de verdad de la implicación. Ahora con no Q y con no P. Recuerden que el orden es importante. No es lo mismo no P implica no Q que no Q implica no P. Así como lo estoy poniendo en este caso. Entonces, la implicación nos dice que 0 implica 0, es verdadero. 1 o verdadero implica falso, tiene que ser falso. Falso implica verdadero, tiene que ser verdadero. Y verdadero implica verdadero, tiene que ser verdadero. Vean aquí, que esta tabla de verdad que tengo aquí, coincide con la tabla de verdad de la implicación. Entonces, hacer una demostración por medio de la contraposición, que es esto que tenemos aquí, quiere decir que vamos a negar nuestra tesis y tenemos que llegar a la negación de la hipótesis. Por ejemplo, en el enunciado, si hay nubes, entonces llueve. Mi hipótesis es que hay nubes. ¿Cuál va a ser el enunciado contrapuesto? El enunciado contrapuesto es niega tu tesis. Ah, vale, mi tesis es que llueve. Entonces, si no llueve, si no llueve, entonces ¿qué debe de pasar? La negación de la tesis. No hay nubes. Sabemos que esto ya en la vida real es falso, pero nada más es para ejemplificar qué quiere decir la contraposición. Entonces, si nosotros quisiéramos demostrar que si hay nubes, entonces ¿va a llover o está lloviendo? Demostrar por contraposición quiere decir que, ah, vale, suponte que no llueve. Y tenemos que llegar a partir de operaciones lógicas, otra vez como le hacíamos en la implicación, a que no debe de haber nubes en el cielo. Recuerden que esto es en base a mi teoría, donde tengo ciertos axiomas y la idea de llegar con pasos lógicos es no violar esos axiomas. Entonces, buscamos esta situación. Cuando hacemos una demostración de contraposición, sabemos que es válida gracias a que la tabla de verdad de la contraposición es exactamente igual a la tabla de verdad de la implicación. Ahora, no es la única forma de llegar a la tabla de verdad de la implicación. Otra forma es por medio de la reducción al absurdo. ¿Qué es un absurdo en lógica? Un absurdo en lógica es un enunciado, vamos a llamarle F0, donde todos sus valores o el único valor que puede tomar es falso. Esto es un absurdo. A esto le vamos a llamar absurdo. ¿Qué es la reducción al absurdo? La reducción al absurdo igual es una combinación de operaciones donde tenemos que llegar a justamente un absurdo, algo que siempre va a ser falso. Entonces, nuevamente, parto de P y Q es 1, 1, 0, 0, 1, 0. Pongo la tabla de verdad de la implicación, que es a donde queremos llegar, que es 1, 0, 1, 1. Ahora, ¿qué es la reducción al absurdo? La reducción al absurdo, al igual que la contraposición, nos pide que neguemos la tesis. Recuerden que negar la tesis es obtener los valores opuestos, por tanto, nos va a quedar 0, 1, 0, 1. Pero, ¿qué más nos pide? Nos pide que a la negación de la tesis le peguemos la hipótesis. O sea que aquí nos tenemos que quedar con P, que es 1, 1, 0, 0. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, lo que nos dice es, ahora, pega la tesis de la hipótesis. Esto quiere decir que tenemos que hacer no Q y P. O sea, necesitamos la tabla del I. Recuerden que el I solamente vale verdadero cuando ambos son verdaderos. Entonces, 0 y 1 nos queda 0, 1 y 1 nos queda 1, 0 y 0 nos queda 0, 1 y 0 nos queda 0. Ah, perfecto. Pero la reducción al absurdo dice que a partir de esto tenemos que llegar a un absurdo. Lo que quiere decir que el absurdo en los cuatro casos tiene que valer 0. ¿Y qué quiere decir con que lleguemos a un absurdo? Bueno, que si yo niego la tesis, le pego la hipótesis y esto me implica un absurdo, entonces, ¿qué debe de pasar? Necesitamos la tabla de verdad de la implicación. 0 implica 0 es 1. 1 implica 0 es la única que vale 0 en la implicación. 0 implica 0 también vale 1 y 0 implica 0 también vale 1. Bueno, otra vez, después de realizar toda esta cadena de operaciones, estas que están aquí, volvimos a llegar a la tabla de verdad de la implicación. Por tanto, nuestra demostración por reducción al absurdo tiene que ser cierta. ¿En qué sentido es esto? Bueno, en el caso del enunciado que vimos de si hay nubes, entonces llueve. Si hay nubes, entonces llueve. Ya quedamos que la tesis es llueve, entonces necesito negar la tesis. Si no llueve, si no llueve, si no llueve, vale. Ahora, el absurdo nos dice que le peguemos, o la reducción al absurdo nos dice que le peguemos la hipótesis. ¿Y hay nubes? Entonces tenemos que llegar a un absurdo. ¿Qué es un absurdo? Es algo que contradice cosas que previamente ya sabemos que son completamente legítimas. O cosas que contradicen nuestros axiomas. Por ejemplo, aquí podríamos llegar entonces a que, por ejemplo, la luna es de queso. Por ejemplo, si nosotros pegamos la idea de que no está lloviendo y hay nubes, y después de varias operaciones lógicas llegamos a que la luna es de queso, estamos llegando a un absurdo. Este absurdo de la luna es de queso, pues ya sabemos que la luna no es de queso, de manera así directa ya sabemos que la luna no es de queso. Entonces decir que la luna es de queso es una contradicción a ese hecho. Por tanto, esto es un absurdo. Esto que está aquí es un F0. Si nosotros contradecimos la tesis, depegamos la hipótesis y llegamos al absurdo, habremos hecho reducción al absurdo. Estas dos operaciones, lo que son la contraposición y la reducción al absurdo, se les conocen como contradicciones. Cuando leemos un libro que dice, vamos a realizar una demostración por contradicción, se refiere a estas dos que estamos haciendo aquí. No especifican cuál están usando. La mayoría de los libros da por entendido que el lector va a interpretar qué tipo de demostración se hace, si es por reducción al absurdo o si es por medio de contraposición. No siempre se enuncian. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por eso a las dos también se les conoce como contradicción en el caso de lógica matemática básica. Hay otras formas de demostrar. Sí, hay diferentes maneras de demostrar, pero de manera lógica estas son las que más utilizamos. Existe otra cosa que se llama el principio de inducción matemática, que no es más que una implicación directa, solamente que en ese caso vamos a comprobar cuándo un conjunto o cuándo un subconjunto de los números naturales, en efecto, son todos los números naturales. Entonces, la idea de usar tablas de verdad es poder jugar con los valores de verdadero y falso. Por ejemplo, uno de los más utilizados cuando se está trabajando en matemáticas, por ejemplo, es buscar la negación de P implica Q. La negación de P implica Q. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, déjenme borrar aquí. Y pongo la tabla de verdad de P implica Q. Ya no pongo a P y Q porque solamente me interesa la tabla de verdad de la implicación. Sabemos que es esta. La negación de P implica Q. Pues es justamente tomar el valor opuesto. Es 0, 1, 0, 0. Esta sería la negación de la implicación. Entonces, negar la implicación quiere decir que tenemos que hallar esta tabla de verdad con ciertas operaciones lógicas. ¿Cuál es la operación lógica? Bueno, vean acá. No Q y P nos da 0, 1, 0, 0. La negación de la implicación nos pide 0, 1, 0, 0. O sea que negar una implicación tiene que ser no Q y P. Aquí ya vimos que es 0, 1, 0. Entonces, cuando negamos este tipo de enunciados tenemos que hacer a la tesis pegarle la hipótesis. Tengan mucho cuidado porque la negación de la implicación no es la contraposición. Vean que aquí la tabla de verdad de la negación de la implicación es distinto de la tabla de verdad de la contraposición. La tabla de verdad de la contraposición quedamos que es exactamente la misma tabla de verdad de la implicación. Entonces, son tablas diferentes. Hay que tener mucho cuidado en saber diferenciar cada tabla de verdad. Pero esta también es muy utilizado en matemáticas. ¿Por qué es muy utilizado? Porque muchas veces llegamos a encontrar enunciados de la siguiente forma. Primero, necesitamos ver que es P, sí y solo sí Q. Esto prácticamente nos pide como un opuesto hacia la tabla de verdad del O exclusivo. Cuando nosotros tomamos P y Q tomamos 1, 1, 0, 0 tomamos 1, 0, 1, 0 y hacemos P, sí y solo sí Q bueno, va a ser verdadero cuando ambos tienen el mismo valor. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre que P sea verdadero Q va a tener que ser verdadero siempre que P sea falso Q tiene que ser falso forzosamente. Entonces, esta es otra de las situaciones donde estamos haciendo. En matemáticas, este tipo de implicaciones o este tipo de operaciones lógicas los separamos siempre en dos resultados que es primero verificar que P implica Q y luego verificar que Q implica P. Por ejemplo, recordemos que P implica Q lo pongo aquí abajo P implica Q la tabla de verdad es 1, 0, 1, 1 Q implica P bueno, vamos a hacerla ahora es de derecha a izquierda 1 implica 1 es verdadero 0 implica 1 es verdadero 1 implica 0 es falso y 0 implica 0 es verdadero ¿vale? entonces entonces vamos a pegarlas con I recordemos que el I es verdadero siempre y cuando los dos sean verdaderos entonces P implica Q o bueno 1 y 1 nos va a dar 1 0 y 1 nos va a dar 0 y 1 y 0 nos va a dar 0 1 y 1 nos va a dar 1 entonces así es como trabajamos en matemáticas el sí y sólo sí los separamos en dos enunciados distintos y son equivalentes entonces esto lo tenemos esto lo veía porque muchas veces trabajamos con enunciados de la siguiente forma trabajamos con enunciados de la forma P sí y sólo sí Q implica R ¿vale? y muchas veces lo que hacemos es buscar la negación como lo separamos en dos enunciados todo este enunciado si lo queremos ver así es un enunciado T ¿vale? y cuando queremos demostrar por ejemplo P implica T por contraposición ¿vale? necesitamos negar la tesis ¿vale? y llegar a la negación de la hipótesis igual en la reducción al absurdo necesitaríamos negar la tesis pegarle la hipótesis y llegar a un absurdo pero en ambos casos necesitamos negar nuestra tesis por lo tanto tendríamos que negar toda esta implicación y es cuando tenemos que aplicar esta tabla de verdad que nos dice aquí que tenemos que negar la tesis y pegarle la hipótesis para obtener la negación de la implicación entonces estas son las formas que en las que trabajamos en matemáticas es muy útil estas tablas de verdad y el conocerlas facilita el entender las demostraciones que se realicen hay más tablas de verdad más operaciones lógicas pero en esencia en matemáticas vamos a trabajar con estas por ejemplo la conjunción y la disyunción van a aparecer en la unión y la intersección no en ese orden la conjunción corresponde con la intersección y la disyunción corresponde con la unión entonces también vamos a utilizar la negación y cuando hacemos demostraciones en matemáticas pues trabajamos con la reducción al absurdo y con la contraposición entonces todo eso se mueve en base a estas tablas de verdad que vamos a estar utilizando espero que aquí haya quedado claro cómo funcionan las tablas de verdad y con esto podamos trabajar demostraciones por medio de contraposición y reducción al absurdo de contraposición de contraposición de contraposición